Que hype, que rollo, que pedro pinche pavo Que se armen los pinches chingalazos Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Con esta cumbia chida, ven a bailar Música Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Baila esta cumbia chida, esta cumbia chida, ven a bailar Música Y este es el grupo, el cantista, desde Queens, Nueva York Música